La nacionalidad Sáchila es depositaria histórica de la memoria genética de los pueblos ancestrales y en cumplimiento del calendario electoral se desarrolló una jornada emblemática que llevó a ocupar el cargo como nuevo gobernador Sáchila a Mateo Calazacón. Este 31 de agosto se realizó su posesión e investidura para el periodo 2022-2026. Ligia Aguavil, presidenta de la comuna Chihuilpe, en donde se desarrolló el evento, enfatizó en la responsabilidad que conlleva representar el territorio Sáchila y esperan que se generen las acciones que como nacionalidad necesitan. Llevar los colores de la chumbillina, llevar los colores del manpezampá, llevar nuestra esencia del zafiqui, llevar nuestro territorio, el respeto y la administración de nuestro territorio. El día de hoy todos somos testigos de honor de este cambio. De su parte, la presidenta del Tribunal Electoral Sáchila, Alexandra Calazacón, detalló los resultados obtenidos durante la jornada electoral desarrollada el pasado 20 de agosto. Enfatizó que el proceso se ejecutó sin novedad alguna, en la que 1.289 votantes ejercieron su derecho al sufragio. El señor Mateo Calazacón, total de votos 669, señor Alberto Calazacón, total de votos 317, señor Miguel Aguavil, total de votos 274, nulos, total de votos 29. Luego de la toma de juramento y el acto de investidura, el nuevo gobernador de la nacionalidad Sáchila agradeció a las comunidades por la confianza depositada y solicitó a las autoridades el apoyo necesario para gestionar las obras que la nacionalidad requiere. También con ustedes, autoridades, que sean firmes, estaremos gustosos de coordinar, de articular con todas las instituciones públicas y buscar mejoras para mi pueblo Sáchila. Música, danza y rituales ancestrales formaron parte del evento con el que Mateo Calazacón inició su gestión. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó María José Macías.